Sobre la marina, el sol, el perón, el perro, el cielo ¡Vamos, mi vida, mi vida! ¡Ciso! 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 Me saca la cabeza, me daña la sidera Me ilumina la fiesta, que todo el mundo espera Me viene a un lado, me viene a un lado, me viene a un lado Me viene a un lado, me viene a un lado, me viene a un lado ¡Oh, oh, oh! Hué la hilumina, ¡oh, oh! Hué la hilumina Pasión es opción, amores son amores Me encanta crecer, todas las ilusiones Se dime que me gusta, yo tengo alacrismo Tu río es la fiesta y esto se vea así ¡Oh, oh, oh! Esto se vea así ¡Oh, oh! Esto se vea así ¡Ciso! ¡Ciso! ¡Conozca mi vida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!